Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de otra figura de McFarlane Toys del multiverso DC, hoy les tengo al Joker, la versión de la película de Dark Knight, la versión del recordado Heath Ledger y este Joker es la última figura que necesitaba para completar esta wave del Dark Knight Trilogy y la última figura que trae partes para completar a Bane y entonces acá tenemos al tremendo Joker y a ver ese rostro está decente, ya vamos a hablar bien, ya lo vamos a ver a detalles, esta figura viene con la cabeza y las manos de Bane y trae ahí su montaña de dinero, esta figura de Joker tampoco trae ningún accesorio extra como armas, pistolas, cuchillos, nada de eso pero bueno que vamos a hacer entonces, vamos a sacar al tremendo Joker, ya les he dicho que para esta gente, estas compañías es un negocio y obviamente todo eso te lo quieren vender aparte y acá tenemos a la figura, ahí está todo lo que viene, ahí se ve decente ese esculpido, ya lo vamos a ver a más detalle, ya saben vienen con su tarjeta parador, entonces vamos a liberar acá a Heath Ledger de su prisión de plástico y entonces acá tenemos a este personaje icónico, villano icónico de Batman, es el Clown Prince, Heath Ledger's Joker, para muchos la mejor versión del Joker del Guasón y yo creo que concuerdo con esa opinión y la figura yo creo que se ve muy bien, tiene muy buenas proporciones, yo creo que se ve mejor que el Too Faced, especialmente acá en el esculpido del rostro, aunque no me gusta mucho la expresión que escogieron para esta figura y me parece también que el rostro se ve un poco muy joven, me hubiera gustado más detallitos ahí en el rostro como si estuviera sucio, manchas, pero de ahí por ejemplo la pintura en los labios, la cicatriz, yo creo que se ve bien, los ojos especialmente, acá vemos esta detalle, esto sí es una pequeña falla acá al lado, pero de ahí el pelo también está bien bien detallado y sí, yo creo que buena pintura, buen esculpido, miren acá los detalles en el pantalón, acá la cadena, muy chévere, también esta parte hay bastante detalle, relieve, miren acá los detallitos en la camisa, acá sí hay un poco vamos a decir de suciedad, los detalles ahí, los bolsillos y los botones, no sé si eso es a propósito, es una falla, pero yo creo que se ve bien, a ver se abre, no, no se abre mucho, acá el saco también tiene botones, muy chévere, ahora vamos a ver sus zapatos también, ahí sencillos, tienen un poco de detalle ahí en los pasadores, yo creo que sí, la figura está bien, obviamente no es perfecta y ya saben lo que yo digo, el coleccionismo no es perfeccionismo y entonces la figura está en sus 7 pulgadas también y un poquito más, ahí lo pueden ver, entonces vamos a ver qué tal se mueve este joker, vamos a empezar acá con las piernas, bien acá, doble articulación en las rodillas, a ver esos zapatos, si se puede mover un poquito y la punta de los dedos también, esta figura acá tampoco tiene articulación mariposa, pero acá sí se puede mover, si hay articulación, doble articulación acá en los codos y se mueve acá las manos y a ver la cintura, si se mueve y el pecho también, el pecho creo que no, solo la cintura y a ver esa cabeza, si se mueve bien, el pelo no fastidia mucho, y aparte de algunas cositas que me fastidian el rostro, lo único que en verdad me molesta son los accesorios, que no viene ningún arma, ningún cuchillo, solo tenemos acá su montaña de dinero, que se ve muy chévere en verdad, tenemos acá su tarjeta, trading card, why so serious, ahí lo pueden parar para leer si quieren, y viene acá la cabeza de Bain, que si se ve chévere y ya lo vamos a estar armando en este gran unboxing, pero sí, ningún accesorio extra para el Joker, solo su dinero, las manos que vienen, una haciendo puños, y una ahí para agarrar cosas que no vienen, obviamente acá se le vamos a prestar ahí algunas armas, y como ya dije, esta gente quiere que compres esos multipacks, que ya son dos y están bien caros, entonces vamos a ver, pues, porque en uno de esos multipacks, como pueden apreciar acá, viene una bazooka, que es bien parecida a la que vimos en la película, entonces, bueno, no he de comprarlo, obviamente, pero por ahora, entonces, lo que vamos a hacer, le vamos a prestar, a ver, un par de armas que he encontrado ahí de otras figuras, a ver qué tal se ve este tremendo Joker, y entonces acá le hemos prestado al Joker esta metralleta, yo creo que se ve muy, muy chévere así, pero me acabo de dar cuenta de algo, que así yo le compré ese multipack a esta figura, o a estas figuras de McFarlane, este Joker no tiene otra mano abierta como para que lo sostenga con las dos manos, y podamos hacer una pose así, más o menos como esta, que deben estar viendo, entonces, esa es una falla también, deberían haber mandado un par de manos extras, no sé si esos multipacks vienen con manos extras, pero lamentablemente esa es otra falla, pero ahí tenemos a Joker, y se ve increíble, así con esta metralleta prestadita, además, tremendo personaje icónico, qué buen trabajo que hizo Heath Ledger, cuánto talento tenía este actor, y lo vamos a extrañar mucho, entonces acá tengo otra arma que quiero probar acá con el Joker, hagamos eso, y entonces acá tenemos a Heath Ledger Joker con otra arma, se ve muy cool así, hubiera sido chévere que acá venga con las manos abiertas para que entre acá, para que lo sostenga, pero yo creo que para sus fotos, para sus videos, puede que funcione dependiendo de la perspectiva, y sí, en verdad sí, estoy contento con este Joker, entonces vamos a traer a las piezas para formar al gran Bain, y entonces acá tenemos todo lo que necesitamos para formar a Bain, el cuerpo, las piernas, los brazos, la cabeza y las manos, entonces vamos a armar a la figura, y acá tenemos al tremendo Bain, la versión del Dark Knight Rises, interpretado ahí por el gran Tom Hardy, y yo creo que la figura se ve bien, aunque me hubiera gustado que esta parte del cuerpo, el pecho, todo esto fuera un poquito más ancho, al igual que la cabeza, un poquitito más ancho, pero igual yo creo que está bien detallada la máscara, buen trabajo, todo lo que es el traje, los pantalones, se ve increíble, las botas, wow, buen trabajo en ese sentido, acá en lo que es el cuerpo no hay mucho detalle en los músculos, de repente acá un poquito vemos algo, pero yo creo que al final sí, la figura se ve muy bien, lo único que les digo es, me hubiera gustado que esta parte de acá sea un poco más ancha, y al igual que la cabeza, y de tamaño, ahora vamos a medirlo, está, sí está alto, 7 pulgadas y media, 7 pulgadas y media y un poquito más, y no sé si eso tiene sentido, porque acuérdense que el actor Tom Hardy no es muy alto, yo creo que está casi igual del mismo tamaño que Christian Bale, o Christian Bale es más alto, pero igual, igual bueno, es el personaje Bane, tiene que ser más alto, más grande que Batman, y entonces vamos a ver qué tal se mueve este Bane, ahí con cuidado de no desarmar, acá tiene doble articulación en las rodillas, a ver esas botas, se mueven, sí, y la punta de los dedos también, y a ver esa cintura, si se mueve bien, el pecho, ahí el torso también, yo creo que es más que todo la cintura, acá esta figura, sí tiene la articulación mariposa, podemos doblar acá, mover esta articulación, doble articulación acá en los codos, ahí, perfecto, y esas manos también se mueven bien, y la cabeza también no hay ningún problema, como les digo, esta figura sí me ha gustado mucho, hasta me atrevo a decir que la pongo en segundo puesto de toda esta Wave, de repente un empate ahí con el Joker, y entonces acá tenemos a Joker de McFarlane Toys Multiverso DC, la versión de la película de Dark Knight, la versión de Heath Ledger, y lo tenemos al lado de otros personajes, de otras franquicias, otros universos, a la mano derecha lo tenemos al lado de Loki, la versión que vimos en la película de Avengers, esta figura es de S.H. Figuars, por eso vemos la gran diferencia en tamaño, y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Homelander del show de Boys, figura de NECA, y este Homelander al igual que Joker está en sus 7 pulgadas, mientras que Loki sí está en sus casi casi 6 pulgadas, entonces acá tenemos al Joker del Dark Knight Trilogy, al lado de otras versiones de Joker, que también son de McFarlane Toys, a la mano derecha lo tenemos al lado del Joker de Comedian, la versión de Three Jokers, y a la mano izquierda lo tenemos al lado del Joker del Comic White Knight, Estas otras versiones de Joker también se ven increíbles, me encantan sus accesorios, los detalles en sus trajes, son unos figurones. Entonces acá tenemos a Bain, al lado de mis otras versiones de Bain, también figuras de McFarlane Toys, el multiverso DC, y a la mano derecha lo tenemos al lado del Bain, la versión del videojuego, y a la mano izquierda lo tenemos al lado del Bain, la versión de Last Night on Earth. Y estos Bains sí que varían en tamaño, el Bain más grande es el Bain del videojuego, que está en sus casi 9 pulgadas, mientras que el Bain de Last Night on Earth, está en sus 8 pulgadas y media, y ya saben que este nuevo Bain, está en sus casi 7 pulgadas y media. Yo creo que el Bain del videojuego, obviamente es superior, es el mejor, fue una de mis figuras, o mejor dicho fue mi figura favorita de McFarlane del 2022. Y ahora acá tenemos a las 5 figuras de esta Wave, para completar a Bain, y definitivamente la mejor figura, sin duda alguna, es Batman, en todo sentido, proporciones, diseños, detalles en el traje, accesorios, se merece el primer puesto. Segundo puesto, yo creo que se la voy a dar a Bain, no sé si es justo, porque es una figura más grande, pero me encantan, todos los detalles, en el traje, también creo que tiene buenas proporciones, como les dije, me hubiera gustado de repente, que el cuerpo, el torso, sea un poco más ancho, al igual que la cabeza. El tercer puesto, yo creo que se lo voy a dar acá, al Joker, de Heath Ledger, también está bien, bien detallado, buenas proporciones, hay algunas cositas, de repente, que me fastidian del rostro, como que se ve muy joven, pero también hay cosas muy chéveres, ahí como las cicatrices, y los ojos. En el cuarto puesto, vamos a poner al espantapájaros, al Scarecrow, porque es una figura, muy muy detallada, todo el traje, y la máscara, tiene textura, relieve, buena pintura, también, y por último, en el quinto puesto, tenemos a Too Faced, dos caras, que en mi opinión, es la peor figura, de esta wave, aunque tiene, buenas proporciones, y buenos detalles, en el traje, lo del rostro, que es lo más importante, la cabeza, no es muy buena, en verdad, no se parece al actor, y la parte que es Harvey Dent, está muy lisa, muy plana, debería tener, más detalles, o estar sucia, y bueno, al final, yo creo que si eres fan, de esta franquicia, de estos personajes, y si quieres formar a Ben, obviamente, lo necesitas a todos, si solo quieres, una o dos figuras, obviamente, Batman, y Joker, entonces, acá tenemos, a las figuras, que hemos abierto hoy, o mejor dicho, a una que hemos abierto hoy, y a la que hemos completado, y es el Joker, y Ben, y en verdad, estas figuras, me han gustado, obviamente, no son perfectas, pero yo creo, que si valen la pena, lo que más me fastidió, de Joker, es un poquito, ahí el rostro, y que no trae accesorios, y acá ven, que lo hemos completado, con todas las figuras, de repente, me hubiera gustado, que el cuerpo, sea un poquito más ancho, al igual que la cabeza, aparte de eso, las figuras, están increíbles, entonces, bueno, no se olviden, de suscribirse, de comentar, de darle like, acuérdense, estos son los juguetes, de Marty, yo soy Diego, no soy Marty, hasta la próxima, a la próxima, a la próxima, Gracias por ver el video